De no darse un 15% del total de los cultivos sembrados dañados que se estiman las normas para siniestros agrícolas en los municipios, no salían sujetos a los apoyos productores afectados en Angamacutiro, así lo informó Santiago Méndez de la Oficina de Siniestros de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado, durante su visita a este municipio para verificar los daños ocasionados por las lluvias. Un recorrido por los predios afectados, el enviado de Morelia explicó al director de la Oficina de Desarrollo Agropecuario del Ayuntamiento de Angamacutiro, Félix Vargas Martínez, que hay normas para que esos siniestros logren recibir apoyos, los cuales consisten en que tienen que ser un 15% del total de la superficie sembrada las dañadas por estos acontecimientos, para poder ser aceptadas en los apoyos para los siniestros agrícolas, además de que cada hectárea debe tener más del 50% de sus cultivos dañados. Ahí les explicó a los que los acompañaron en el recorrido para verificar los daños, entre quienes se encontraba el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en la región, que se requiere esperar para ver cuántas hectáreas más se van a ver dañadas por las lluvias, porque actualmente muchas, a pesar de que están inundadas por el agua, tienen posibilidades de recuperarse. El director de Desarrollo Agropecuario del municipio de Angamacutiro, Félix Vargas, dijo que espera que el gobierno del estado cuando menos apoye a los productores que están afectados. Cabe señalar que en el municipio, a decir del encargado de esta área, se siembra un aproximado de 4.000 hectáreas de cultivos en este ciclo agrícola, y que actualmente habrá unas 200 toneladas completamente dañadas. Sergio Cano Guerrero, para Noticieros, Nuestra Visión.